Para este 9 de octubre quedó establecida la fecha para realizar Asamblea General del Magisterio en Ocaña para determinar el camino a seguir frente a la problemática de la que se han venido quejando, al considerar que no les están prestando adecuadamente los servicios. A pesar de que hemos hecho dos reuniones en la ciudad de Cúcuta con el gerente de los servicios de salud, la Fidoprevisora y la secretaria de la ministra de Educación, allá dicen que sí se comprometen, pero cuando llegamos aquí a Ocaña siguen empleando estrategias para no prestar el servicio que realmente nosotros nos merecemos. Los maestros se encuentran en obstáculos con las constantes caídas del sistema, por lo que no pueden sacar citas para Medicina General, entre otros aspectos, que según ellos desmejoran el servicio. Esto podría desencadenar en un cese de actividades académicas. Hay algunas propuestas y esperamos también que la base se pronuncie, porque también hay que escuchar qué proposiciones tienen. De todas maneras, ustedes saben que los trabajadores en Colombia estamos acostumbrados, que el gobierno nos incumple y la única solución es el paro. Entre tanto, los estudiantes iniciaron este viernes el receso escolar, programado por la ley para segunda semana de octubre.